Eh, no. Está con datos. Buenas tardes y bienvenidos. Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a estar a las 8. Nos hemos retrasado casi 10 minutillos, pero había mucho tráfico en Barcelona y además es lo que tiene un secuestro digital. Claro. Que nunca sabes lo que puede pasar. Nunca sabes cómo te vas a secuestrar, ni cómo va a ir el día. Ni cómo va a ir el día, ¿no? Yo hace una hora estaba haciendo una clase que alguno de vosotros me habréis visto online. Andrés ha tenido algunos problemillas también. Sí, estaba en un parking, que no entraba, porque tenía el baúl ese, ¿sabes el baúl ese que llevas para llevar maletas arriba? Sí. El Galibo, o Galibo, pues no lo he visto. No lo he visto. Me ha comido directamente. Me ha comido todo el medio que está ahí. Bueno, pues nada, ya lo veis que, como dijimos, que íbamos a hacer esta segunda temporada de secuestro digital, que la idea es hacer unas entrevistas donde se puedan compartir testimonios en diferentes lugares, con diferentes víctimas, como tenemos hoy aquí. Andrés, os explicaremos para que los que no lo conocéis sepáis un poco más acerca de él. Nuevos escenarios, nuevas sorpresas. La idea es ir haciéndolo cada semana o cada 15 días, también en función de la disponibilidad de los invitados y de los secuestros de las víctimas, cuando los podamos raptar, como hoy, que no ha sido fácil. Me lo ha dicho el equipo. También desde aquí lanzo un mensaje al equipo de producción de Vischer, que es el que me ayuda a hacer estos raptos, estos secuestros. Y me ha dicho, lo de raptar, Andrés, no ha sido nada fácil. Me hemos tenido muchos problemas. Bueno, claro, casi me raptó antes el del parque. Y no te deja venir. Pero bueno, hemos conseguido que esté hoy aquí Andrés, Andrés Torres, humorista. Sí. Llevas muchos años encima de los escenarios. Casi antes de nacer. Casi antes de nacer. Ya lo ven, casi antes de nacer. Ya no sé si nos conocimos en un escenario cuando nacimos. Sí. Puede ser. Puede ser. Seguro. Eso viene de nacimiento, viene de cuna. Eso viene de cuna. Total, que hoy pensábamos que este perfil iba a ser idóneo para comenzar esta segunda temporada. Un perfil como el tuyo. Es que además, ese. Nos tenéis que decir, el equipo de producción, qué perfil tenemos mejor para que nos pongamos de una manera o de otra. Que aquí ya sabes que con total calma. Aquí sí. Relación, en plana menos. Estirado. No es mi trabajo. Nos vamos agachando y luego no sale nadie en el plano. Pero la idea es esta. La idea es hacer estas entrevistas, conocer un poco más acerca de la persona, conocer un poco más acerca de los perfiles, cómo habéis vivido, en este caso tú que estás aquí hoy, esta revolución digital. Tú no has tenido que adaptarte a todos estos cambios que ha habido. Porque yo creo que hace diez o quince años, pues tú no estabas en Twitter, ¿no? No, digo, que va, que va. ¿Y qué hacías tú para comunicarte con los demás? Pues nada, pues llamabas por teléfono, que no sé nada, no tiene nada. Tenía Facebook, ¿había Facebook tú que hace diez años? Sí, ¿no? Sí, había Facebook. Sí, pero Facebook. No lo utilizábamos ninguno o cuatro de esos allí. Cuatro de esos. Era más al viento que al lado. Exacto, sí, no, no tengo nada. Móvil tampoco, yo fui de los que tuvo móvil tarde, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy tarde, cuando me lo regalaron me cabré. Obligado ya. Claro, obligado. Comunícate con alguien, ¿sabes? No, 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 tú que... Esto es un poco como cuando Andrés ha estado en los últimos años con un espectáculo que se llamaba Diario del Cuarentón. Exacto. Qué bueno, tío. Diario del Cuarentón, espectacular. Qué espectacular. Además estuvo en los últimos años estuvo en el Teatro Capitol, aquí muy cerca de Plaza Cataluña, en Rambla, Cataluña. Muy bien. Y yo me acuerdo de un tema que tú decías en el espectáculo que era esto del focisano. Sí, claro. ¿Sabes por qué lo saco? Porque como me dices que te obligaron a tener teléfono móvil, ¿esto del focisano? Te obligan. ¿Está bien? Claro. ¿Y esto de ser fofisano? Pues mira, esto en parte va bien porque antes era metrosexual, ¿no? Metrosexual, te has de cuidarte, que claro. Esto de hombres, mujeres y viceversa. Claro, nosotros ya estábamos... Bueno, yo estaba fuera de eso ya. Los hombres, mujeres y viceversa, ¿vale? Que ese programa es tela, ¿eh? Tela. El otro día, te lo juro, estuve viendo dos minutos de hombres y mujeres, dos minutos, y se me olvidó la tabla del tres. Es horroroso. Eso no se puede ver. Bueno, pues entonces, claro, quien inventó lo de fofisano nos ha salvado la vida a los fofisanos. Porque da igual lo que tengas, ahora estos Michelines van bien. Todo queda bien. Todo está bien visto. Y ahora se ha pasado ya de esto con la vida sana, vida sana, que ya viene quinoas, chías. El eco, el lío, ¿no? Toda la movida esta revolucionaria. Eso es una pena. Eso es una pena. Porque es mejor ser fofisano. Claro. Así tú haces lo que quieres, llevas lo que quieres. Y ahora ser Michelin, yo soy fofisano. Antes era un gordo masqueroso, pero ahora no, ahora es un fofisano. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día marca tanto la imagen, condiciona tanto. Yo el otro día, antes de ayer hice un vídeo en Instagram y en Facebook, anunciando que íbamos a tener hoy la primera víctima, ¿no? Del secuestro digital de esta segunda temporada. Y, joder, los comentarios, en vez de decir, joder, qué chulo, qué tal el secuestro digital, que vamos a estar el miércoles a las ocho de la tarde ahí en directo. Por cierto, un saludo a todos los que nos estéis viendo. Hola. Habrán entrado muchos a la última hora. Fofisanos, sanos fofis, viejos jóvenes. Viejos jóvenes. Los que ahora han acabado de venir en bicicleta. También. Están preparando la quinoa ahí, ¿eh? Hola a todos. Hola a todos. Los que están esperando que acabe luego para ir corriendo a correr. Exacto. Oye, eso sí. Claro, claro. Tú vas a ver por la noche. A la quince ya no había medido la calle, ¿no? Esto es, parece Pekín 2008. Esto es las Olimpiadas de Pekín. Es horroroso esto. Pues un poco esto. Por eso, daros las gracias que estéis ahí, este primer secuestro. Y sobre todo, lanzar un tema que no sé si es exclusivo o no, pero que sepáis que Andrés Torres, que ha estado en un cuarentón encima de los espectáculos de los últimos años, va a volver en breve. En breve. Con un nuevo espectáculo. Un nuevo espectáculo que podríamos decir que es una segunda parte de un cuarentón. Podríamos decirlo. ¿Vale? Podríamos decirlo, pero se llamará Se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Porque con tanta tecnología, con tanta generación Z, con tanto Instagram, con tanto Twitter, o le ponemos freno a esto, o esto, se nos va de las manos. Claro, o sea, yo no entiendo. Porque en mi época habían dos letras solo. Que era la X y la S. Que era el porno y la erótica. Ahora empezaron a ver Z, alfas, y yo no. Yo me quedé con la X y la S. O sea, lo había mal. Por cierto, ahora que dices esto de la década en muchas letras, ¿tú sabes que tienes tres hijos Z y uno alfa? Sí, tres niñas y un niño. ¿No? El alfa es el niño, ¿no? El alfa es el pequeño. Sí. ¿Y esto es bueno? No lo sé. ¿Cómo lo llevas tú? Bien, bien. Porque tú, ¿qué eres? Yo soy Tauro. Eso no vale. Eso también entra. Yo, pues, hombre, para tener cuatro niños, hoy en día, que se es un alfa, tope, ¿eh? Un alfa, que no se llama así esto. Hombre, la conciliación familiar, ¿eh? No es nada fácil. Con cuatro. Ya te he dicho. Y encima cada uno una generación distinta. No, pero tú eres X. Yo soy X. Sí, ¿no? Lo que decías antes. Sí, lo que decía antes. La X. La X. Que es lo que vendía hace unos años y sigue vendiendo. Y sigue vendiendo. Ahora ya no, pues, ha cerrado los videoclubes. O sea, me sigue vendiendo. Y la mayor tiene 13 años, eso es Z, ¿eh? Z, ¿X? Es Z. 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 ¿Y cómo, qué ves tú distinto de ella a ti cuando tú tengas trece años? Tienes trece años. Mira, el mío tiene trece, para Reyes, estos Reyes, ha tenido móvil. Por primera vez en su vida. ¿Con trece años? Y ya era la pringa de la clase. Porque no tenía móvil. Digo, no eres la pringa, eres la vintage. Aprovechalo. Aprovechalo, entonces ahora ya tenía móvil. Claro, yo con tu edad no tenía móvil. Claro, con no había. Pero, ostras, cambio total, están enganchados. No he tenido móvil nunca. Y ahora lo maneja más que yo. ¿Y qué aplicaciones tiene? Instagram. Pero las historias estas, yo que no he de todas las historias. Porque también las historias estas me gustan, porque duran 24 horas. Pero yo quiero fotos que queden perenne ahí. Por toda la vida. ¿Sabes? Porque la historia se acaba. Bueno, tú estás activo, además, en muchas redes sociales. Sí, yo tengo Instagram. ¿Tienes Instagram? Esas redes sociales. Para algún abuelo de ochenta años. Pero no, es verdad. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo WhatsApp. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es la actividad que tienes en Twitter. Tengo actividad. Te veo muy tomado ahí. Sí, sí. Por cierto, tu perfil en Twitter es arroba... Andrés Tofe. Andrés Tofe. No, un poco de promoción. Sí, Andrés Tofe. Estamos aquí a estas horas. Arroba Andrés Tofe. Y, ostras, que se ha buscado el nombre. No, Andrés Torre Fernández. O sea, tampoco es mucho más. No, porque mucha gente, no, porque cada vez este nombre es artístico, no. Es mi nombre. Pero estoy activo y según con qué temas me activo más. Por ejemplo, con el fútbol me pongo muy almerado. Sí, se te ve con los partidos. Y entre Parse y del Madrid estoy activo. Muchos seguidores. Pero bueno. Y con la política también. La política me da mucho. Bueno, además, tú en el día a día, estos muchos de los que nos están viendo, que no les voy a amar ni televidentes, ni oyentes, les voy a llamar seres digitales. Seres digitales. O almas digitales. Ostras, que bien quedan. Almas digitales. Ostras, ¿no? Ahora para ligarte. Ya estoy fuera del mercado, pero para ligar. Hola, eres un alma digital. Me encanta tu alma digital. Y te estaba haciendo un secuestro digital. Me estaba haciendo un secuestro digital. ¿Eh? A los seres o almas digitales. Y estos que están aquí, que nos están viendo ahora. Son entes. No, pero entes muy de los... Son potenciales víctimas. Ah, claro. Ir con cuidado. Por eso. Sobre todo, si os secuestran, venid o que os pillen el moto, porque con coche no entraréis en los parkings. Con galipo de dos metros. Por eso joderán el... A tuble. Bueno, va. Para adaptarlos, pues bajas a plató y explicas, pues, como va todo. Como empieza Cuéntame, que mañana empieza Cuéntame, que es la mejor serie que hay en el mundo. Que ese me gusta, que me gusta. Porque hay programas que lo ves por obligación. Mi gran hermano, pues no me gusta, pero tengo que verlo para sacar costes y para opinar, ¿no? Pero Cuéntame, lo veo. Y luego dicen que puede acabar en el 92. Y yo no sé si ha sido... Y una cosa, ¿tus hijas se sientan contigo a ver esta serie en casa o no? No, no, mi hija no ve en tele. ¿Y ellas qué hacen? ¿Y ellas qué hacen? Pues, bueno, ve en tele, pero no ve en tele... No está tele, no la ha gastado. No, sí, sí la ve, pero ven dos series o ven... Netflix, ¿no? Cosas de estas. Cosas de estas. A su gusto, ¿no? No consumo esto porque me lo dan. Hay que consumirlo. Exacto. Obligado. Y me tengo que tragar a la publicidad. Quizás otra cosa. Porque ahora si no ves series, estás fuera del juego también. Aparte de la tecnología, si tú no ves series, tú te dices... ¿Cómo se llama? Black Mirror. Tengo una idea de qué es Black Mirror. Y yo... ¡Ey! Yo veo Cuéntame. ¿Tú ves Cuéntame? Yo veo Cuéntame. ¿Pero no ven hasta bien a ver Tilo Corner? También. ¿También? Tilo Corner es lo mejor que hay en la tele para reírte, pero pasas muy bien. Sí, sí. Es mejor entrevistado. Esto es un poco el formato Mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. La casa tuya es mía. Como quieras decir, pero también buscamos esto. Por ejemplo, buscamos muchas series. Yo otro día intenté ver La peste. Sí. Que eran seis capítulos. Y vi el primero y me sentí... ¡Uf! Estoy cayendo en la trampa. ¡Fuera! Esto no va conmigo. Esto no va conmigo. Esto no va conmigo. Sí, sí. Es verdad. Pero bueno, la gente ve series. Es muy respetable. Y te voy a hacer una pregunta que muchas veces nos sorprende el dato, ¿no? ¿Cuántas veces tú al día miras el teléfono móvil? Approach. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Doscientas. Doscientas. Bueno, no, pero para mirar. Para que miras la hora y no sabes qué hora es y vuelves a mirar. Tienes el reloj ya... No, porque va adelantado. Bueno, bueno. Pero mejor no, porque siempre miras el móvil. O sea, ahí sí que... Los relojes de decoración. Claro, sí. O sea, reconozco que la tecnología me ha pillado mayor, pero los móviles sí que lo miro. Y tengo un juego que me gusta y juego a eso. ¿Se puede decir? Aquí podemos hacer publicidad. Es un juego, no me acuerdo el nombre. Son de esos típicos de matar ahí. No, de lanzaritos. De bloques, de estos. Es como el handycrash de estos, pero sin ser candycrash. Porque el candycrash ha jugado a todo el mundo, pues yo tengo que... Es que lo que hace todo el mundo, no. No, o sea, tú te consideras, ojo la pregunta, un ipadre. Te voy a decir primero que es esto de ipadre y madre. Los ipadres y madres, un día los sacamos así en otros cabezes y nos ocurren algunas ideas iluminadas, ¿no? Y son aquellos padres y madres, padres y madres, que tienen una tablet, principalmente un ipad, ¿vale? Y cuando ven que están en casa y los niños se ponen un poco revoltosos y tienen un poquito de descanso, dicen, toma chaval, ahí tienes la tablet y tapallas. Y padre y madre. Y padre y madre. Muy bien. En mi época iba hipermercado y... No, pero, pero no, no, no. Porque mis hijos entre semana no tienen tablet, obviamente. El fin de semana tienen algo. Pero no por el hecho de que callaros tomarlo. No, no. Por el fin de semana es un poco más distendido. De todo el mundo nos hacemos cosas diferentes. En serie de semana. Podemos cambiar un poco la rueda. En la pequeña, en la tercera de jugar a play, en la matinal hasta con el móvil actual. Y la pequeña es la que se pueda darle para hacer algo. Para jugar. La pequeña está con el móvil y no tiene nada más. Es decir, ya con el móvil todo su tiempo. Lo necesita. Y el mano, ya con el móvil nuevo que tiene, ¿no? Y ya está centrada ahí. Pero, pero no soy, no somos uno, ni un jefe y yo. No somos así. No, porque alguna vez, muy pocas, ya te digo, muy pocas, hemos hecho esto del padre y madre. Y ves, te hundes en la miseria porque ves, mira, se han callado. Pero eso no vale. No, no vale. No vale. No vale. Eso es verdad. Y luego, un tema que hoy en día está muy en auge y en boca de todo el mundo, ¿no? El tema este de la marca personal y la huella digital y cómo potenciar el perfil profesional de uno y tal. Es verdad que tú tienes página web, que tienes Facebook, que tienes Twitter, Instagram, hemos comentado antes que estás activo en las redes sociales. ¿Cómo te ha ayudado a ti las redes sociales para proyectar un poco más tu perfil profesional, perfil de humorista? Pues en todo. Yo creo que en todo. Y sí que es verdad. Porque antes no teníamos eso y era un proceso de boca a boca, el famoso boca a oreja que se dice ahora. Cualquier cosa que haces, cualquier evento que dices, pues llegas a miles de personas. Y eso para mí me ha dado todo. Es una facilidad absoluta. Yo creo que eso es lo bien empleado, porque luego se te pierde la cabeza. Sí, claro. Pero para mí me ha animado mucha vida eso. Muchísima vida. ¿Y cómo ves tú en el mundo del espectáculo que lo están trabajando, que se han adaptado a este cambio digital, a esta ascendencia digital de los humoristas, productoras? ¿Tú crees que lo están haciendo bien, que lo están adaptando, que están aprovechando las oportunidades o están utilizando las cosas? No, yo creo que sí. Yo creo que la gente dice que al día de la tecnología en la vida no va a estar moderna, ¿no? Sí, los nuevos medios. Los nuevos medios. Entonces, si hay gente, por ejemplo, humoristas que están un poco desfasados porque ya son mayores, siempre tienen un equipo detrás de gente joven que dice, oye, métete en Twitter, o te lo hago yo, o te lo llevo yo, ¿sabes? Pero yo creo que la mayoría de cómicos, humoristas, como toda la gente en general, pero me estás hablando ahora un poco del tema este del humor, se han metido en el día de día de esto. Todos, todos, todos tienen página web, todos tienen Facebook, todos tienen Twitter, todos tienen ¿Tú conoces alguno que no tenga, de los que crecieron contigo en la profesión? Sí, conozco alguno que no tenga, no, conozco gente que tiene, pero no es muy activo. No lo usa mucho. Usa más el Facebook. Es fácil. Facebook es un poco, siempre te pone me gusta, por lo de siempre, con todo respeto al mundo. Bueno, Facebook es un poco el contenedor. Exacto. Abro Facebook y lo meto ahí. Y luego, ¿quién lo ve? Y luego vas a Instagram y vas a Twitter y ya no aparte cosas. Porque yo tengo conocidos humoristas hiperfamosos que tienen mucho menos seguidores que yo, pero no por nada, sino porque no están activos en el Twitter. Entonces piensan, pues si yo estaba allá arriba y tiene, no sé, conflictos seguidores, ¿no? No, no, no. Eso es. No es que no lo tenga, pero no lo usa. No lo usa. No le dan la utilidad que a lo mejor le estás dando a tu otros perfiles como tuyo, ¿no? Y eso tú lo sabes muy bien. Que si estás de un tiempo sin hacer nada de ruido, luego puedes otra vez arrancar. Claro. Porque la gente un poco desconecta de ti en la mente y ya no estás en su mente. Claro, claro. Desapareces, ¿no? Dejas de existir, ¿no? De hecho, como siempre, comparto, luego existo. Claro. Si compartes contenido, la gente te tiene presente. Pero si no compartes contenido, pues hoy en día no existes. Lo que es curioso, no sé si a ti te ha pasado esto, esta anécdota. Yo alguna vez he estado dos o tres días sin publicar nada en ninguna red social. Y ellos lo saben, ¿no? Que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en Linkedin, en Pinterest y más, porque no hay, ¿vale? Todas las habías ir por la vez. Ya me encontrarás. Y hay dos o tres días que digo, mira, no voy a publicar nada. Ni en los grupos de WhatsApp, ni con gente en grupos que tengo, nada. No voy a publicar nada. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que me llaman gente. Oye, tío, tío, estás bien. Te has empeñado. Te ha pasado algo. Es bueno. Oye, de verdad, es que no te hemos visto. Y siempre estás tan activo, siempre estás tan participativo y tal. Y de buenas a primeras has desaparecido. Estás bien, no te ha pasado nada, ¿no? Y coño, cuando me llama la gente siento, ¿sabes? O sea, la gente se acuerda de mí, ¿sabes? La gente se acuerda de mí. O sea, con el tema de las llamadas. A ver, lo que voy con esto es que, joder, que hoy en día no llaman. No, no llaman nadie. Es lo que tengo con mi hija. Es lo que tiene el móvil. Y digo, ¿pero qué dices? Yo con tu edad sabíamos los móviles de los teléfonos de memoria de todos los amigos. Y los fifos, algunos, ¿eh? Los más cercanos. No, no, claro. Pero tú eres joven. Yo te digo que no había móviles. O sea, en mi época era jovenía, era infantil. El fijo era fijo porque no había móviles, ¿sabes? Bueno, yo me acuerdo de mi casa. Claro, de mi casa. Y yo me acuerdo de mi casa. 3, 13, 40, 39. Claro, pero eso se quedará para toda la vida. Y lo sabíamos todos. Y quedábamos a una hora en un sitio y todos íbamos. Y el que no lleva pringaba y ya vendrá. Esto se ha perdido. Que es lo que yo le indicaba en mi casa. Un poco en el día de un cuarentón, ¿no? Que decías, ostras, este romanticismo, esta cosa de ir a buscar un disco, un disco castelló. Lo tienes, ¿no? La semana que viene. Bueno, ya vendré la semana que viene. Ahora, ¿no? Tienes el disco en los cinco minutos. Sí, a ver. Cuesta nada. Todo, como digo siempre, no en un solo clic. Con un solo clic lo tenemos toda la cárcelada, ¿no? Pues cuando se nos va de las manos, que es el monólogo que voy a hacer próximamente, en teoría, si todo va bien, en un capitol, pues hablamos de este tema un poco así, de que la nueva generación está muy bien, pero con cuidado. Con cuidado. Hay que graduar los tiempos, ¿eh? De dedicación a las plataformas digitales o todas las que uno nos va. Sí, que yo soy el primero en tener el móvil todo rato y mirarlo y eso, pero es que es una parte más de tu cuerpo, ya. Es verdad, ¿no? Así es. Desde que te levantas, lo único que me das las notificaciones en el móvil. Cuando te vas a dormir, antes de meterte tal, el móvil. Te suena un WhatsApp y ya estás nervioso, ¿no? ¿Cuánto lo hago? ¿Cuánto lo hago? No lo abierto. Mejor es ok. ¿Sabes? Te tienes que abrir. Te dejo lo del doble check. Ah, bueno, claro. Pero no creo que lo puedes filtrar durante ese, ¿no? Sí, pero a mí eso me da igual. Y... Coño, que me ha visto lo que le he enviado y no me contesta. Vaya, tío, ha sido respetuoso. Sí. No, y qué. Grupo de WhatsApp. Eso ya es un clásico, ¿eh? Bueno, de los grupos de WhatsApp... Vete de un grupo de WhatsApp. No puedes. Tú, como padre de cuatro criaturas estarás en varios grupos de WhatsApp. Bueno, de los colegios, ¿no? Sí, es ahí. Los colegios, ¿no? El colegio de los colegios, ¿no? Sí, es allí. En el fútbol, en el colegio... Mi mujer también están dos más también del barro festo de mi hija. Mi hija que tengo en el hace un mes, y ya están cuatro grupos. Que si las mejores amigas, que si las interés, que si las funky, que si las madre que aparecen. ¿Sabes? O sea, es un montón de grupos que yo digo... Y los puedes silenciar. ¿Para qué tanto? Si luego os veis y no os decís nada. Y si te veis y te mira, mira el desgraciado poco sociable que es uno del grupo. Claro, yo intento irme de los grupos de maldugada. Cuando se levanta alguien, abandono el grupo, pero ya lo ha abandonado. ¿Sabes? O sea, que no se entrene. Que no se entrenais. Y luego... Una cosa, si hay alguien aquí que sepa de grupos, ¿para qué sirve silenciarlo? O sea, vale, lo silencias, pero sigue poniendo 32 mensajes. Silenciar significaría cero, que no saliese lo verde. Claro, ninguna notificación. No te suena, pero sale. Claro, lo ves ahí y ves cómo te entran. Nada. Yo he silenciado y... Perdón, hay que poner silenciar un año. No, no, ya se hace corto un año. Puede ser silenciar... La eternidad, la eternidad. Ilimitado, tiempo ilimitado. Y no te ha pasado nunca que ves... Han dejado el grupo, yo que sé, despedida de Juanito. Y han pasado la despedida, Juanito se ha casado, tiene seis hijos, ya has ahí, ya has jubilado, y tu grupo sigue desde el móvil. Y dices, ¿cómo? Y te da pena irte. Pobre Juanito. Pobre Juanito. Por lo bonita que fue la despedida. Y ves todo el mundo abandonó el grupo y tú seguís ahí. Y dices, vamos, te voy ahí. Venga, y no eras el administrador. Y no eras el administrador. Se ha ido hasta el administrador. Se ha ido hasta el administrador. Se ha ido todo. Tres, trece, cuarenta, treinta y nueve. Y luego viene la moda del prefijo. Que no, veintitrés. Que todo el mundo... Joder, paro. Que hay que marcar noventa y tres. Sí, sí. Lo digo por qué. Porque el otro día estaba haciendo un poco de Zapping. Los Millenials y los Zetas hacemos mucho Zapping. Somos así. Yo soy Millenial. Estamos ahí en la franja. Entre los X y los Zetas. Yo tenía una amiga que se llama Millenial. Pues esta seguro que era Millenial también. Sí, Millenial. Pues tal, que estaba viendo... Haciendo un poco de Zapping en casa. Y vi el... El humorista este, Ignatius. Estaba tan de moda, ¿vale? Con el programa de la vida moderna. Que estaba ahí en la cadena C y tal. Con GQ. Y el tío no se le ocurrió otra cosa. Bueno, este tiene unas ocurrencias también. Bueno, es el mejor que tiene. En su perfil. Vale. Y no se le ocurrió otra cosa que decir su número de teléfono. Ahí. Lo dijo en antena. Pero Ignatius busca la morra ya. Sí, le encanta. Le encanta, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que le bloquearon el teléfono. Tenía, no sé si nueve mil nuevos contactos, ¿no? Abiertos ahí en WhatsApp. Le estaban hablando y tal. Y entonces fue al programa de Bonafuente e intentó poner un tweet y no podía. No podía porque le bloqueaban el teléfono a cantidad de mensajes de WhatsApp. Actualmente no llamen más porque se ha bloqueado la centralita. Se salía ahí la celope de ahora. Por favor. O en la televisión. Y decía, no, ya gracias por el concurso. No todavía pensamos que la centralita cogezle para Ignatius. Pero bueno, ya otra cosa lo buscaba. No se puede quejar. En su caso, lo busca. Es un pro. Ignatius es el Leo Basi. Leo Basi que es una bestial. Pero Ignatius es mucho mejor que Leo Basi que gustaba. Pero es un loco loco que lo busca. Bueno, vas a conseguir baile o Ignatius. Ignatius. Bueno, pues un poco para ir terminando. La idea es esta. Que los secuestros duren entre 20 y 25 minutos. Ya está. ¿Qué te ha parecido? Bien, estoy bien. Estaríamos aquí toda la noche. Con el secuestro encima. Nos han puesto aquí. Que suene la música. 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 Pero luego no te ha dado el sople. No, que va, que va. Si salgo del parque. Es agua. Es agua. Es agua. Es agua para que luego en seguida la gente ya pone los comentarios. Ahí estos dos con el whisky. Whisky. En agua. Pues nada. Un poco la idea es esto de los secuestros. Que vayáis pasando por aquí siempre que queráis. Que para nosotros es un honor teneros aquí. Secuestraros y compartir con la audiencia. Con saber testimonio y darles a entender con un perfil como el tuyo. un humorista que lleva muchos años encima de los escenarios, pues has ido adaptando a esta revolución digital, y más, no solo en la parte profesional, sino en tu casa. Porque tienes ahí a los Z, ahora cuando llegues te van a decir, oye papá, ya vale de secuestro, de cachondeo. Si lo estáis viendo, yo creo que estará bien viendo. Le mandamos un saludo a ellos también. Pero tenemos más, o sea, más, ¿cómo se dice esto ahora? Se me ha ido la base en la parte de esta. Más mérito. Más mérito. Los que somos así, más, más. Porque ahora hemos vivido el no tecnológico al sí tecnológico. Para la juventud, los humoristas jóvenes que empiezan ahora, hacen dos youtubers y tal, y los de todo el mundo. Antes no, antes tenías que, yo me tenía que ir ahí a patearme en la calle Valmes con un cartel bajo el brazo, picando a la puerta de los PAF. Oye, ¿puedo actuar? ¿Qué tal, qué tal? Está bien, está bien, lo digas esto. Eso era mi Facebook, ¿eh? Nosotros esto nos lo hemos vivido. Claro, eso era complicado. Y estamos en una generación todavía un más mayor, ¿no? De los mil años. Y ahora esto, claro, yo si hubiera habido YouTube en mi época, sería un friki. Haría todas las imitaciones, las que hubiera hecho, me pondría todo el rato. ¿Que tú empezaste haciendo imitaciones? Claro, porque yo hacía en mi casa, con el radio cassette, radio cassette, es una cosa cuadrada, es un CD, pero cuadrado, que se metía en un cassette, y yo hacía imitaciones, me tiraba horas y horas imitaciones, imitando, y mandando esto a las radios y tal. Lo que hacía ahora un youtuber. Sí, sí. Pues de la época, pero no tenía nadie. ¿Con radio cassette? No sé, imagínate si hubiera habido YouTube. Yo estaría ahí ahora, y en... Bueno, no estaría, ¿no? Pero es mucho más fácil. Pues nada, Andrés, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que yo me lo he pasado súper bien. Yo estoy muy bien. Que estaría aquí muchas horas contigo, pero que también la idea es esta, hacer este tipo de formato, 20-25 minutos, totalmente, como has visto, natural, espontáneo, en directo, con lo cual ha estado calma la cosa, pero podría haber pasado de todo, porque no han venido las luces, se puede haber caído la bicicleta hasta que estaba acolgada. Muy bien. Podría haber pasado de todo. Pero nada, no. No he tenido suerte. Está todo controlado. Que ha pasado todo antes del secuestro. Antes del secuestro. Y después a ver si llego a casa. Con que nada, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, que sepáis que la próxima semana ya os avanzamos. Ojo. Que puede ser acá, sea el segundo secuestro digital, el segundo secuestro de esta segunda temporada. que os diremos, si vamos a anunciar desde las redes sociales, día y hora, ¿vale? Y que este primer secuestro va a ser el primero, es el primero que subiremos al canal de YouTube. ¿Vale? Y vas a tener ahí el honor de ser el primer secuestro, el primer secuestrado, la primera víctima de esta segunda temporada. Me gusta. Y de verdad que... Es un privilegio. Esperamos que dentro unos meses vuelvas a pasar por aquí otra vez. La mostré, ¿eh? Ah, pues mira. Ahí está. Tengo una idea para la red. Pero no lo haremos aquí. Taremos el teatro. Taremos el teatro. Qué grande. No sé, es que quién sabe. Ha quedado aquí, ¿eh? Ha quedado. Esto lo anotamos. El equipo de producción, ahí está Pau, va a apuntarlo ahora. Cuando estrenes, me secuestres en el teatro. Está Pau, lo digo, Pau Turme, que está aquí, ayudándonos con la producción. Betu, que ha hecho una gráfica espectacular. Y luego todo el equipo de... La saca hasta guapo, y todo. Extrae, es increíble. Jordi, Pablo, Paola, José María, Rodríguez, todos están ahí viéndonos. Hola. Sumi, están todos ahí siguiéndonos y viendo cómo... Bueno, estamos teniendo este primer secuestro. Yo encantado de la vida. Y apúntalo, que yo... No, no, estamos ahí. Estamos ahí. El primer día, en el estreno. En el secuestro. Se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Seguramente, un capítulo. Seguramente, casi bien. Casi bien. Y si no, lo haremos en casa. Y si no, ya, con el secuestro digital. Hombre, por partes. Bueno, un beso a todos. Un beso, que vaya muy bien. Muchas gracias a todos y buenas noches. Que pasen bien. Chao.